en el episodio 331 de hilando fino daily te voy a contar cómo incluyo yo en mi rutina ya sea de entrenamiento de trabajo de productividad en definitiva en cualquier rutina de mi día a día como incluye nuevas herramientas nuevas funcionalidades nuevas cosas definitiva pues nuevas conductas que porque siempre se van incluyendo en esas rutinas que he comentado anteriormente venga vamos al lío buenos días tardes o noches familia bienvenido a este episodio 331 de hilando fino daily el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular hoy en martes 28 si 28 ayer dije el lunes 29 hoy en martes 28 los días van para atrás en mi vida de mayo de 2019 y bueno y como siempre te animo a entrar en hilando fino punto net ahí vas a encontrar la academia un conjunto de cursos y de planes para que aprendas a entrenar de forma independiente me saludan por la calle con un coche había escuchado el pitido seguramente bueno vamos con este episodio 331 de 28 de mayo y nada antes de empezar con él he estado grabando esta mañana episodio para mañana para triatlón y otras drogas de todas maneras lo volveré a recordar y la verdad que hoy el episodio que os traigo ha sido un episodio un tanto improvisado porque para empezar me he quedado durmiendo esta mañana me quedé levantado a cinco y media y me despertó a las edu que había quedado con él a las 7 y llego y veo el móvil nada más levantarme y veo que tiene un mensaje de edu diciéndome tío me he quedado durmiendo dame 20 minutos digo pues menos mal porque a mí me ha pasado lo mismo con lo cual los dos igual hemos llegado tarde a nuestra cita puntual semanal con tiraron y otra droga y nada y bueno todo esto lo digo porque este episodio un episodio que tenía por ahí tengo una serie de títulos guardados para son episodios de estos que no preparo mucho que son cosas que tengo por la cabeza que a lo mejor pues no requieren de un de una preparación excesiva y para estos días pues me salvan del pastel vale porque además luego también después de grabar he tenido que bajar al banco unas gestiones en total que digo no voy a tener tiempo esta mañana de grabar saco mi episodio de la chistera y nada no lo digo esto porque el episodio quizá no interesa mucho por el tema de que no es un tema realmente deportivo sino que más un tema de los que me gusta también hablar mucho de productividad o de cómo implantar hábitos no sé cómo denominarlo sé que hay gente que le gusta y que le molan estos temas y bueno y a mí también me gustan y pues para ello y para mí pues para este episodio pues bueno vamos a empezar con él realmente quiero indicaros cuál es la forma que intento intento usar no para para incluir nuevas nuevas funcionalidades o nuevas herramientas nuevas tareas dentro de mí de mi rutina no de mis sistemas de de mis sistemas de trabajo ya sea de entrenamiento ya sea de realizar trabajo propiamente dicho de productividad en definitiva de cualquier sistema incluso vuestra vuestra propia casa vuestro propio hogar no lo podéis lo podéis calificar lo podéis denominar como un sistema no y en definitiva todos esos sistemas son los que van a conformar por nuestra vida no realmente yo lo veo así me gusta ver las cosas de muy analíticas muy parcelado todo todo en fin que aunque luego todo tiene su cohesión no pero pero para para que cada cosa funcione bien me gusta analizarle me gusta en definitiva algunas veces me gusta hacer este tipo de análisis que luego hay gente que vive un poco en plan el día a día conforme vaya viniendo y tal y bueno también respetables a esa forma de vivir pero en fin a mí me gusta me gusta más la otra aunque días que también digo mira a tomar por saco todo y no y no hoy no pienso en nada nada que hago lo que lo que me vaya apeteciendo pero bueno son los son los menos realmente y bueno como digo que sería un sistema pues sería lo tengo aquí lo he definido yo de forma rudimentaria sería la forma en la que nosotros llevamos a cabo algo en nuestra vida vamos a hablar y bueno voy a hablar de rutinas más que de sistemas voy a hablar de rutinas parece ser que parece que un poco más más real hablar de rutinas que de un sistema parece que estamos hablando de un ente mayor no y bueno y realmente porque os traigo este episodio realmente hay cosas básicas que en nuestro entrenamiento nuestro día a día en lo que sea en cualquier rutina las tenemos que hacer sí o sí no ya hablo en muchas ocasiones de esas de esos básicos de esos pilares del entrenamiento que tenemos que llevar a cabo sí o sí pero luego hay una serie de extras que bueno que al final son extras que podemos ir incluyendo unos desechando los otros incluyéndolo depende de la modalidad depende del tipo de persona depende de lo que os guste no que los vamos a poder incluir o no los básicos lo vamos a tener que cumplir vamos a tener que entrenar vamos a tener que descansar vamos a tener que alimentarnos bien y luego hay una serie de extras pues que podemos ir incluyendo pues en función de si nos interesa más o no como he dicho hay una serie de condicionantes y esos extras son los que os quiero yo hoy decir cómo los voy incluyendo ya sea en mi entrenamiento ya sea en mi en la forma de trabajar con mis deportistas ya sea en la forma de por ejemplo de grabar este este daily para hacerlo sostenible porque al final como nosotros hagamos este día cada día no es como lo vamos a hacer es como vamos a hacer realmente pues todo nuestro nuestro trabajo nuestro desempeño nuestro entrenamiento lo que sea no es como como en el dicho que te decía como haces algo es como haces todo o algo así en definitiva un poco que ejemplifica eso que realmente el reflejo de un día o de una semana nuestra puede ser el reflejo también de nuestra vida si llevamos un día desordenado una semana desordenada pues tendremos en definitiva una vida desordenada bueno como lo hago yo pues realmente no siempre lo hago igual y no siempre utilizo las mismas estrategias y demás pero sí que intento llevar una línea base en una línea sobre la que apoyarme sobre la que ir discurriendo porque si no ya os digo vamos perdidos y esto aplicarlo cada uno a vuestro a vuestro ámbito yo suelo escuchar mucha gente que habla de productividad mucha gente que habla de de este tipo de cosas de cómo no sé si es productividad si podemos denominar la productividad podcast de pues de cómo trabajan de cómo realizan su día a día a mí me gusta mucho escuchar todo ese tipo de contenido igual que también me gusta escuchar muchas entrevistas donde la gente habla de cómo hace las cosas y también un poco supongo que por eso pues yo en ocasiones cuento aquí cómo hago ese tipo de cosas porque me resultan interesantes a mí y entiendo que también le puede resultar interesante a mucha gente y como os digo no siempre lo hago igual pero intento llevar una base una línea base para sobre la que apoyarme os voy a poner un ejemplo de mi flujo de trabajo de cómo los entrenamientos para mis deportistas yo doy recibo feedback siempre vía mail vale de hecho he tenido algún problema con algún deportista recientemente porque quería llevar la comunicación vía whatsapp vía llamadas de teléfono y bueno y eso es inviable para un entrenador llevar habrá gente que a lo mejor lo pueda lo pueda asumir pero yo no lo asumo no lo consigo no consigo estar tomándome algo con con mi familia con mi con mi novia con mi hija y estar contestando una llamada a un deportista o un whatsapp de un deportista porque se mezclan en fin bueno este episodio no va de de eso pero en definitiva yo doy el feedback y lo y lo recibo vía vía mail recibo feedback básico por los comentarios de training pics prescribo el entrenamiento vía training pics siempre y visualizo los entrenamientos en esa plataforma si tengo que incluir algún enlace si tengo que incluir algún tipo de información la meto siempre por training pics por los comentarios de training pics es decir todo lo intento llevar a una plataforma para mí que será lo básico pues eso no el training pics ahora os pongo un ejemplo de algo que quiero incluir en mi sistema de trabajo imaginar que quiero incluir una plataforma como wk o que cae 4 vale que quiero comprarla y que quiero quiero empezar a usarla la voy a incluir directamente dentro de mi sistema de productividad de productividad no de trabajo pues no lo voy a hacer porque realmente si yo por las mañanas imaginar que dedico todos los días tres horas o dos horas las que sean a hacer entreno a contestar mail la definitiva a mi sistema de trabajo para dar a mi deportista pues incluyo el aprendizaje el de él familia la familiarización el aprendizaje el análisis de las primeras de las primeras sesiones con wk o 4 bueno no lo he dicho pero esta herramienta una herramienta que es de la de training pics no es de la misma de la misma empresa y es una herramienta que posibilita un análisis de las sesiones mucho más exhaustivo sobre todo si entrenamos con con potencia vale entonces pues es interesante para analizar sesiones pero claro si yo dentro de esas dos horas que tengo en el día a día para hacer entrenamiento para contestar mail y demás en definitiva para trabajar pero obviamente en esa actividad incluyo el aprendizaje de tren de wk o 4 en esa hora pues al final le estoy restando tiempo a lo otro y estoy estoy siendo ineficiente en mi trabajo realmente entonces yo lo que hago es intento buscar ratos muertos o me bloqueo otra franja de tiempo para para tratar eso y me voy familiarizando de forma paralela con esa plataforma y una vez que ya he dicho pues esta plataforma la quiero incluir dentro de mi sistema de creación de entrenamiento de trabajo pues entonces la voy incluyendo si me interesa o la sustituyo por otra vale en definitiva lo que se trata es no de incluir directamente la plataforma en mi hora de trabajo sino de hacerlo de forma paralela vale no esto sería para mí lo más eficiente no sería decir ah me he comprado me he comprado wk o 4 vale el día siguiente ya lo estoy implantando y en las dos horas o tres horas que tengo para hacer entrenamiento ya estoy analizando entrenos por ahí de forma muy ineficiente porque realmente al inicio de comprar una plataforma una herramienta pues somos muy torpes somos muy ineficientes y poco a poco la curva de aprendizaje va aumentando y somos mucho más productivos no esto es todo así entonces una vez que ya esa 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 familiarización se ha conseguido pues entonces decido si le integro no lo mismo no lo mismo sí vale esto sucede así con todo a la hora de mis propios entrenamientos otro ejemplo pues yo intento pasa que aquí soy súper anárquico y tampoco muy buen ejemplo pero bueno e imaginad va a ser un poco hipotético el caso yo llevo mi entrenamiento es que me los prescribo yo mismo porque no tengo entrenador en en training pics vale lo visualizo en training pics y lo analizo en training pics también todo ahí vale tengo mi potenciómetro tengo mi mi garmin para verla la carrera a pie para llevar el ritmo migar miguel para la bici no mentira no tengo te veo no pilla el concepto de que me lo han robado bueno tengo miguel para registrar todo eso y ahora quiero implantar bueno implantar quiero empezar a usar ahí no me acuerdo hrv hrv for training creo que se llama es una herramienta para controlar la hrv porque pues porque quiero familiarizar un poco en esta herramienta a ver cómo funciona ver el día a día con ella a ver si puede ser sostenible si no vale este caso este ejemplo a lo mejor es un poco más más tonto realmente porque sí que se puede ir incluyendo en el día a día conforme lo vas haciendo pero imaginad que la curva de aprendizaje de esta herramienta pues compleja y no voy a estar por las mañanas aprendiendo a usarla para para implantar ese sistema no para para implantar esa herramienta dentro de mí de mi flujo de mi rutina en el entrenamiento pues que haría pues a lo mejor una tarde noche un rato muerto esperando en la cola del banco no sé cualquier cosa pues empezaría a trastear la aplicación aprenderla áreas de distintas mediciones en definitiva pues aprendería a usar esa plataforma de forma paralela para luego incluirla quizás ejemplo no sea el mejor luego por otro lado por ejemplo a la hora de hacer el daily pues yo tengo un sistema muy muy claro que es que hago la escaleta en un documento de google de un documento de una hoja de word de google vale grabo el podcast con una plataforma que se llama speaker studio que es la misma que de la misma casa que luego sube el podcast con lo cual está muy vinculado y es muy sencillo para mí subo la escaleta a la web vale la que he graduado anteriormente publicó el episodio lo comparto automáticamente en twitter lo comparto en youtube también y bueno eventualmente en facebook y casi siempre también manualmente esto sí en instagram y en y en estraba vale como digo esto pues de forma aleatoria un poco un poco en ocasiones fallo bueno las cuestiones ese es mi flujo de trabajo si yo quiero incluir ahora una nueva herramienta como puede ser bueno quiero probar una herramienta nueva para grabación pues tengo que hacerlo en otro momento porque mi día a día el daily yo sé cuando lo voy a grabar sé cuando lo voy a publicar y si dedico ese tiempo a estar probando herramientas para el daily pues al final me va a ser muy difícil publicar todos los días porque estos días es una tarea muy rutinaria muy sencilla y no dedicar tiempo a la grabación más del necesario ni a la edición ni nada directamente grabar pim pam pum y para arriba para la nube y a compartirlo con todos vosotros tiene que ser así tiene que ser rápido si no no es sostenible y lo que me interesa a mí es que sea sostenible que lo pueda hacer en movilidad en cualquier sitio pues otro ejemplo claro de cómo incluir cosillas de forma paralela vale y bueno con esto quiero decir que no lo incluyo todo directamente sino que realmente lo voy haciendo de forma aislada y de forma de forma aislada no de forma de forma paralela vale más cosillas que quería yo comentaros por aquí pues bueno en el pleno deportivo ya hemos hablado de ello pero lo podéis aplicar cada uno a vuestro deporte a vuestra situación si queréis incluir nuevas métricas por ejemplo hemos estuvimos hablando de él de ahí no me acuerdo ahora bueno se me da la cabeza nuevas métricas vale quería recordar la métrica que hablamos la semana pasada o hace dos semanas de carrera a pie pero no me no me acuerdo ahora no me acuerdo ya me acordaré cuando me acuerdo lo diré si alguno acordáis me la ponéis en comentarios así si estáis atentos en cualquier caso cualquier métrica que queráis que queráis incluir dentro de vuestro de vuestra rutina diaria si analicéis vuestro entreno y tal por ejemplo interesante es implantarla en otro momento y en los 15 minutos cinco minutos que tengáis para analizar vuestro entrenamiento para ver vuestra vuestra actividad pues no dedicarla a eso sino dedicarlo a lo que siempre hacéis a lo que sois más productivos y bueno básicamente eso es lo que quería comentaros en este episodio sé que no un episodio realmente de entrenamiento ni de nutrición y de psicología deportiva y ese tipo de cosas pero sí que bueno creo que en ocasiones pues también es interesante pues que os comente cómo hago determinadas tareas determinadas cosas y os puede resultar puede resultar de utilidad esto es todo por hoy muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestras suscripciones por vuestras valoraciones y bueno por todo en general ya nos vemos mañana miércoles con otro episodio hasta mañana amigo adiós